Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum. Nos encontramos una mañana más con junto a ustedes para el Ejército del Santo Rosario. Vamos a iniciar las oraciones de este día, solamente que antes, unos anuncios. Les recordamos que nos encontramos en tiempo de cuaresma y que seguimos una meditación diaria. Para todos, todos los días tenemos una meditación de Santo Tomás de Aquino, que les va a ayudar mucho a ustedes para poder meditar en este tiempo de cuaresma de la forma como deberíamos de estar viviendo nuestra cuaresma. Así que les invitamos a que no se pierdan de las meditaciones diarias. También este día se estrena el segundo video de Toma Nota. Toma Nota es un nuevo programa en el cual les vamos a estar dando tips o ayudas para que vayan conociendo más sobre nuestra Santa Iglesia Católica. Así que esto se va a estrenar en los shorts del canal para que estén al pendiente y lo puedan disfrutar. Ya subimos la semana anterior el video del Santo Rosario, el Santo Rosario en la Biblia que es tan importante. Así que ahora viene otra sorpresa. Estén al pendiente. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro novis sancta Dei Genitrix. Udini e ficeamur promisionibus Christi. Amén. Oremos. Grazieam Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante. Christi fili Tui, incarnationen coniobimus. Per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloriam perducamur. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima los proteja en su misión y apostolado. Por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio. Por el Monasterio de la Visitación de la Virgen María para que crezcan en vocaciones y podamos orar por sus intenciones. Y por nuestra próxima peregrinación en marzo, tanto por cada uno de nuestros peregrinos que van a asistir, como por los organizadores para que Nuestro Señor nos proteja y nos mantenga firmes durante todo el antes, durante y después de la peregrinación. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, envías a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos. Por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo, para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a Nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación, para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo. Fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, Por ser tú quien eres, Y porque te amo sobre todas las cosas. A mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme. Cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco en mi vida, obras y trabajos, En satisfacción de todos mis pecados. Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, Por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Ave María, Gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tuem mulieribus, Et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Ave María, Gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tuem mulieribus, Et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Ave María, Gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tuem mulieribus, Et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, Et Filho, Et Spiritui Sancto. Sicuterat in principio, Et nunc et semper, Et in secula seculorum. Amén. María, Madre mía, Líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la agonía en el huerto. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Y levantándose de la oración y viniendo a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Meditemos en Jesús que sufre esta agonía al pensar en los tormentos que la guardan para expiar los pecados del mundo, al pensar en la inutilidad de su pasión para muchas almas que resistirán a su gracia. Pater Nostre, Cuias in celis, Sanctificetur nomen Tum, Adveniat regnum Tum, Fiat voluntas Tua, Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, Quotidianum da novis odie, Et imite novis debita nostra, Sicut et nos dimitimus, Debitoribus nostris, Et me nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, Benedicta Tuimu lerivus, Et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Hora pro novis pecatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicuteret in principio, et nunc et semper, et in sécula, seculorum. Amén. Homi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa vina inferni, conduc in celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia Tua. Maria, Reina de la Paz, Ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre del año 2014. Queridos hijos, también hoy les traigo en mis brazos a mi Hijo Jesús, y a Él le pido la paz para ustedes y la paz entre ustedes. Oren y adoren a mi Hijo para que en sus corazones entre su paz y su alegría. Oro por ustedes para que cada vez estén más abiertos a la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la flagelación. Al fin Pilato, deseando contener al pueblo, soltó a Barrabás, y a Jesús después de haberle hecho azotar, se le entregó para que fuera crucificado. Meditemos en el dolor que sufre la Santísima Madre, al saber de los crueles azotes de su Hijo que sufre. Atiende al número, a la crueldad y duración que por nosotros padece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero del año 2015. Queridos hijos, también hoy los invito a vivir en oración su vocación. Ahora más que nunca, Satanás quiere sofocar, con su viento contagioso de odio y de inquietud, al hombre y su alma. En muchos corazones no hay alegría, porque no está Dios ni la oración. El odio y la guerra crecen día a día. Los invito, hijitos, a empezar de nuevo con entusiasmo el camino de la santidad y del amor, porque por eso yo he venido en medio de ustedes. Juntos, seamos amor y perdón para todos aquellos que solo saben y quieren amar con el amor humano y no con el inmenso amor de Dios, al cual Él los invita. Hijitos, que la esperanza en una mañana mejor esté siempre en su corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas, y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y una caña por cetro en su mano derecha. Meditemos en Jesús que se encuentra desfallecido, con la cabeza cubierta de espinas, recibiendo de la soldadesca bofetadas y burlas. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Sancta María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Homi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa vine inferni, conduc in celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia Tua. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de febrero del año 2015. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a todos. Oren más y hablen menos. En la oración, busquen la voluntad de Dios y vívanla según los mandamientos a los que Dios los invita. Yo estoy con ustedes y oro con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos Jesús con la cruz a cuestas. Y llevando el mismo a cuesta a su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado El Calvario, en Hebreo, Gólgota. Meditemos en el dolor que inunda el corazón de Jesús y de María al encontrarse en la calle de la amargura cayendo el Señor bajo el peso de la cruz, atropellado por sus verdugos, sufriendo todo por la remisión de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de marzo del año 2015. Queridos hijos, también hoy el Altísimo me permite estar con ustedes y guiarlos por el camino de la conversión. Muchos corazones se han cerrado a la gracia y han hecho oídos sordos a mi llamado. Ustedes, hijitos, oren y luchen contra las tentaciones y contra todos los planes malvados que el diablo les ofrece a través del modernismo. Sean fuertes en la oración y con la cruz en las manos, oren para que el mal no los utilice y no venza en ustedes. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando con voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Meditemos en las tres horas de silencio, en una inmovible rigidez. Y Jesús se dispone a morir la muerte digna de Dios, entregado a una agonía lenta, cruel, dolorosa. María Santísima va muriendo místicamente con su divino Hijo. Sienten la voluntad del Padre. Pater Nostrum, cuias in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat reñum tum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panec nostrum, quotidianum dan nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui muleri vos, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Homi Iesu, dimite novis debita nostra, libera nosa viña inferni. Conduc in celum omnes animas, preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de abril del año 2015 Queridos hijos, también hoy estoy con ustedes para guiarlos hacia la salvación. Su alma está inquieta, porque el espíritu está débil y cansado de todas las cosas terrenas. Ustedes, hijitos, pídanle al Espíritu Santo que Él los transfigure y los llene con su fuerza de fe y esperanza, a fin de que estén firmes en esta lucha contra el mal. Yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante mi Hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filieve, a te suspiramos yementes et flentes in a lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordiae soculos ad nos converte. Et jesum benedictum fructum ventris tui. Nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Ora pro nobis sancta de Genitrix. Udiñi e fici amor promisioni bus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Virginal. Ruega por nosotros. Madre sin corrupción. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del buen consejo Ruega por nosotros Madre del creador Ruega por nosotros Madre del salvador Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis, sancta dei genitrix. Udiñe fichamur promisionibus Christi. Amén. Oremos. Grazie am tuam, quesumus, domine, mentibus nostris infunde, Ud cui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnacionem coñovimus. Per passionem meius et crucem, ad resurrecciones gloriaem perducamur. Pereudem Christum Dominum nostrum. Amén. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Santa Filomena. Ruega por nosotros. San Pío X. Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Lucha y ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoque. Ruega por nosotros. Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Sancte Micael, Arcángelé, deféndenos imprelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet ili Deus, suplices de precamur, tuque Princeps Milice Celestis, satanamaliosque, espíritus maliños, cuia perdición emanimarum, pervalantor in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan. Amén. Amén. Gracias.